Hola, televidentes, buenas tardes. Pues mire, la verdad es que la situación es bastante crítica aquí en Medellín en materia de educación. Estamos precisamente en una institución educativa ubicada en el barrio Laureles y conocida como la institución educativa Fátima. Miren, esa es la situación. Se robaron las barandas que protege la institución educativa claramente por ahí. Puede ingresar cualquier persona y entrar a atracar a las personas que están adentro del colegio o incluso robarse todos los instrumentos necesarios para este inicio de clases. Lo grave es que el lunes comienzan las clases y no hay de otra que en este colegio se reanuden así como está en este momento. Lo que preocupa también en Medellín es que tan solo hay 270 mil niños matriculados y debería haber 300 mil. A fecha de hoy en Medellín debería haber matriculados 300 mil niños, niñas y adolescentes en las 423 sedes educativas que tiene la ciudad, pero apenas van 200 mil 301 matrículas. Habían dejado, por ejemplo, sin internet y sin auxiliares las instituciones educativas. Entonces, en diciembre, todo ese proceso de matrícula se dificultó en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque dejaron eso hecho un desastre. A eso se le suma que la deserción escolar es la más alta en los últimos 12 años. Niños, niñas y jóvenes que dejaron de estudiar por razones que se desconocen. Perdimos en el último año y medio más de 12 mil estudiantes que estaban en sus colegios y que hoy están en la calle. Cuando en el 2019 la habíamos dejado en la tasa más baja de los últimos 15 años, que era 2.9 de exerción, hoy está casi en 5 puntos. Estamos hablando de miles de niños y niñas que alejaron del sistema escolar. Vamos a ir casa a casa a buscarlos. La invitación es que los padres de familia o acudientes se acerquen a las instituciones educativas de la ciudad para matricular a los menores. Las inscripciones estarán abiertas todo el año.